Hola, hola mis amigas, bienvenidas a mi canal. Como todas saben, yo soy Damaris Borja y hoy las invito a que arreglemos mi alacena. De verdad, está un desastre, les voy a enseñar cómo está. No se vayan a reír, pero bueno, como estamos en cuarentena, hay muchas cosas por hacer en casa para que no nos ahorramos, para que no estemos sentadas engordando, creciéndonos la panza más de lo grande que la tengamos algunas, me incluyo en esas. Entonces, vamos a arreglar mi alacena, les quiero hacer videitos ya que estamos en cuarentena y luego les voy a decir qué podemos hacer en cuarentena. Y esta es una de las cosas que podemos hacer, yo sé que muchas, muchas tenemos la alacena mierda, vuelta, nada. Así que les voy a enseñar. ¡Tum, tum! Este es mi desastre y lo quiero organizar diferente, entonces quiero que me acompañen. Como pueden ver, está la escoba, está el mapa, está el recogedor, está la escalera, hay comida, hay... no, 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 mejor dicho, hay de todo. Y quiero que todo esto quede bonito. Así que acompáñenme. Primero que todo vamos a sacar todo esto y lo voy a dejar libre. Para limpiarlo, empezamos. Ok, ya la vacié toda. No queda nada, como pueden ver, está completamente limpia. Ahora vamos a organizarla. Aquí saqué como todo lo que son la picadora, la licuadora, el extrator, todo que esto tengo espacio en este cajón. Ahí va a ir todo lo que son los electrodomésticos. Como pueden ver, también está completamente vacío. Ok, todo esto. Los vasos también los voy a poner en otro lugar. Y como pueden ver, este es mi desastre. Ahora a acomodar. Ok, vamos a ponerle de este papel para cubrir un poco más los cajones. Bueno, a este lado quiero poner todos mis enlatados. Estos carritos los consigues en la tienda de dólar. Estos papelitos también los consigues en la tienda de dólar. Los puedes marcar lo que cada frasquito lleva, pero tengo cuatro, ocho, doce, trece, catorce. Catorce papelitos apenas. Esto me los había regalado una amiga a la cual estimaba mucho. Pero los voy a usar. No los había usado. Pero como tengo también estos container azules, los quiero marcar qué es lo que voy a poner ahí en cada cajoncito. Bueno, les estoy colocando el papelito. Ellos son adhesivos muy buenos. Van pegando fácil y luego tú los marcas qué es lo que tiene cada uno. Y en estas container también voy a poner. Entonces ponemos snaz, ponemos pasta. Ok, por lo general yo uso arroz integral. Entonces esto es como poner arroz blanco. Ya sí, yo sé que es arroz blanco, arroz normal. Estos son chícharos, pero es alberja... alberjas. Estas lentejas. En una voy a colocar snaz. Y voy a esperar que sale para las otras. Ok, mis amigas. Así ya he organizado un poco mi alacena. Les voy a enseñar. Me sobró espacio. Entonces abrimos. Y taratatán. Allá dejé pues el vinagre, el fabuloso. Aquí dejé un poco de mecato, de dulce. De snaz también. Aquí también hay más snaz. Este cajoncito no sé de qué lo va a llenar. Aquí le voy a poner todo lo que es pasta. Este otro también le faltó el nombre. Creo que va a poner las galletas ahí. Todas esas galletitas. Ponerlas acá y ponerle galletas. Y aquí marcamos todos los frasquitos como pueden ver. Lenteja amarilla, lenteja normal, arroz blanco, alberja, frijol y panela. ¿Por qué uso este arroz blanco? Porque con este es que hago el arroz con leche. De resto yo consumo este arroz integral que ya les voy a enseñar en donde lo tengo. Bueno, la panela colombiana que no nos falte. Y tengo por allá harina para hacer arepas. El bacon, azúcar, mis huevos, tostada y todo lo de acá como lo que tengo de ventaja. Aquí coloqué todo lo que es como los papel, papel de aluminio, papel chicle, bolsitas de basura, bolsitas para envolver. Bueno, hay cositas que una vez se va a llevar. Allá tenemos para hacer cuando hacemos los helados como helado. Aquí tengo el chocolate, el café. Aquí tengo el cereal, más cereal, fideos. Y este es mi arroz integral que este es el que consumimos a diario. Y aquí coloqué todo lo que son los vasos, lo que usamos para llevar agua, café. Bueno, lo usamos mucho. Y esta maletica, que esta es con la que vamos a Disney Spring cuando vamos de caminata. Y ahí tomamos, llevamos el agua, la cervecita y así. Me sobró espacio mi arroz y la comida del perrito. Me sobró espacio que así la quiero dejar. Y a este lado nos quedó todo lo que es los electrodomésticos. Como pueden ver, puse mi picadora, la batidora, una cafetera nueva que tenemos, la tostadora, el extractor, la licuadora, el abrelatas y el maguilla. Así ha quedado mi cocina. Espero que les guste. Espero que se les dé una idea. Espero sus likes. Las quiero mucho y nos vemos. Bye, bye.